Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. En este momento estoy en Perulla, porque esta semana me vine a jugar un Challenger de 125.000, pero solo dobles. Y ahora se preguntarán, ¿cómo es que terminé jugando dobles en un Challenger de 125.000? Es una buena pregunta. Cuestión, estaba a punto de ir a jugar Interclubes y me escribe un mensaje Luli Darderi, para aquellos que no lo conozcan, Luciano Darderi es un jugador que juega actualmente para Italia, pero nació en Argentina, lo conozco ya hace bastantes años. Está 210 en el ranking de singles y está top 200 en el ranking de dobles. Así que es un jugador increíble, muy bueno. Cuestión, nada, me escribió para ver si quería jugar dobles con él esta semana en Perulla. Yo obviamente le dije que sí, ya que para mí iba a ser solo una semana de entrenamiento, pero qué mejor que venir a jugar un Challenger de 125.000 con el nivel que hay acá. Es una locura. Así que mejor entrenamiento imposible. Y bueno, es cuestión, acá estoy. Terminé de jugar el partido de Interclubes el domingo. Volví a Milán ese mismo domingo a la noche, agarré los bolsos y me vine para acá. Y acá estamos. Ya salió el cuadro, nos tocó jugar contra Marco Bortolotti y Sergio Martos Gómez. Son la cabeza de serie número 2 del torneo, así que son jugadores que están muy cerca de esas top 100 del mundo en dobles. Partido más que duro, muchachos. Pero bueno, acá estamos. Va a ser mi primera semana como doblista. Así que vamos a meterla a full a doble esta semana y si lo sacamos adelante a seguir metiéndole, entrenar y con todo. Vamos, muchachos. Buen día y acá estamos en el club, muchachos. Bueno, ya estamos todos listos para entrar en calor. Hoy somos dobles, segundo turno. Así que vamos a la cancha y a pegarle un rato con Luli. Acá tenemos, ahí está la cancha central, es la cancha donde jugamos hoy. Ahora vamos a las canchas de entrenamiento. Uy, bueno, ¿cómo está el viajero del tiempo? Acá llegamos a la cancha. Tenis pro. Ah, mirá ese cuerpo, che. Mirá, mirá. Mirá trabaja, boludo. Se hace el fin y pone hacia acá la ramera. Es un villero también. Ah, increíble, boludo. Ay. Con ella basta. Bueno, muchachos, terminada la entrada en calor. Ahora sí, recién vengo a buscar las raquetas del encordador. Y ahora todo listo a cambiarle los cubres. Este ya está detonado ese ahí. Y todo listo para el doble. Vamos, muchachos. Y miran de pasada lo que es la pileta acá del club. Nada mal, che. Nada mal. Adintro. Levantando match point y todo, primera ronda. Bueno, muy sólido mi compañero. No, pero no me hablés como periodista. No soy periodista, se lo digo todo. Bueno, boludo, que eso es tenis pro. Sí. Nuevo tenis pro. Ahí está. Vamos. Vamos, Lulú. Y bueno, buen partido, muchachos. Ahora, cuestión, nos toca segunda ronda contra Janessi Brancaccio, que hoy le ganaron en el Super Tabreca, Ionelli Müller. Pero jugamos recién el jueves. Así que mañana tenemos día de descanso, día de entrenamiento a full. Y descanso un poco mentalmente de la competencia. Y volvemos a saltar a la cancha recién el jueves. Así que vamos a seguir con todo, muchachos. Bueno, muy bien. Y vamos a arrancar con un poco de lo que fueron los highlights de este partido. Primero quiero decir que yo hacía mucho tiempo que no jugaba un partido de dobles a esta intensidad. Y con especialistas de dobles como eran ellos dos, Bortolotti y Martos. Así que al principio me sentía un poco fuera de ritmo. O sea que normalmente los partidos de Future por ahí no son a este nivel de precisión y de intensidad. Pero por suerte Luli ya estaba más acostumbrado a este tipo de partidos ya que juega todas las semanas challengers. Y estuvo bastante metido en dobles. Ya ganó varios challengers. Así que él pudo manejar un poco mejor el partido al principio. Yo al principio me sentía medio fuera de lugar. Pero bueno, justamente por eso. Porque por ahí que en un Future no pasa tanto. Tenés más libertad de volver en un Future con ellos. Yo sentía que si la tiraba por el medio, el punto lo terminaban ganando ellos. Y eso es lo que me hacía tener estos errores de esa evolución, por ejemplo. Que es algo bastante alto. Entonces le queda fácil la volea para él. Todas esas cositas que me llevó un poco de tiempo ir acostumbrándome. Bueno, acá como podrán ver ya llegamos 4-1 abajo. Había enquebrado el saque a mí. Yo ahí sin darme cuenta ya estaba medio mal del abdominal. Así que bueno, nada. Ahí con esa evolución yo sentí que entré en partido un poco. Encontré que por ahí devolviendo un poco más paralelo. Me era un poco más fácil que devolver cruzado. O sea que cruzado por ahí la pelota me pasaba muchas veces por el medio. Y bueno, eso les convenía a ellos. Acá teníamos breakpoint. Traté de volver paralelo de vuelta. Tiré 3 metros afuera, pero bueno. Como les digo, al principio estaba un poco más fuera de ritmo. Después a medida que fue pasando el partido me fui. Acostumbrando y diciendo un poquito más preciso. No mucho, pero un poquito más preciso. Y bueno. Acá buen punto de vuelta ahí con la evolución paralela. Era triple set para ellos. Así que lo jugué un poco más suelto. Y acá buen saque de Martos. Y ahí se fue el primer set donde ellos la verdad claramente fueron superiores. Las estadísticas lo dicen. Pero bueno. Arrancábamos de cero. Segundo set. Yo ya me sentía bastante más en ritmo. Así que con un poquito más de confianza. La base de arrancar este segundo set era concentrarnos en nuestro bien de saque. Y tratar de ver si cuando ellos sacaban podíamos llegar a tener alguna chance. Ya que como les digo era difícil por... Miren ahí donde estaba Bortolotti cubriendo la red. Eso hacía que cualquier pelota que pase un poco por el medio la agarrara. Y... Ahí bueno. Ahí por suerte él no llegó. Pero ya estaba... Pasaba un poquito más cerca por el medio. Y ya era a punto porque la agarraba él. Así que bueno. Acá ya estamos un poco más en partido. Así que... Me sentía dentro de todo un poco más tranquilo. Breakpoint acá para nosotros. Creo que fue una buena chance. Un buen saque al cuerpo de Martos. Y poco por hacer. Después ahí trayendo el smash. Jugando el punto. Acá Lully se la tira a Martos. Ah sí. Me acuerdo. Y Lully estaba un poco quemado. Nada. Pero bueno. Por lo menos habíamos tenido un par de chances. Ya estábamos... Yo por lo menos me sentía mejor. Por más de que Lully estaba un poco caliente. Pero yo ya estaba un poco más con confianza. Como podrán ver ahí un poco más... Más suelto. Jugando un poquito mejor. Más tranquilo con el saque. Y bueno. Ya más en partido. Bolía de locos de Lully ahí. Increíble. A ver este punto. Esas son las cosas de los doblistas. Yo ahí en un future. Esa pelota que yo me cruzo. Que me crucé creo que bastante bien. O sea es punto ganado. Pero en cambio. Con los reflejos que tiene Martos ahí en la red. Traía todo. Teníamos que ganar el punto. Diez veces. No bastaba solo con cruzar. Si tiene una bolea. Como normalmente son en los future. Pero bueno. Acá estábamos. Seríamos dos iguales. Por lo menos no había quiebres. Así que dentro de todo. Seguíamos en partido. Este punto yo quemé. Porque me mandé dos cagadas. La primera bolea. Y esa bolea. Es más y de revés. Que lo tendría que haber dejado. Que la juegue Lully. Que estaba bastante más cómodo. Y el de fondo. Bastante. Mejor que todos. Así que estaba bien. Buena bolea ahí. Y Mía. Para salvar la cagada. Que había hecho en el otro. En el primer punto del game. Y acá. Lully. Mandando con la derecha. Se ve muy pesado. Lully que tiraba esos pelotazos. Martos en la red. Muy sólido. Una pared del flaco. No una pared. Le podíamos tirar lo que sea. Que el tipo lo sacara. Después Martos empezó a usar mucho. Y esta jugada. De tirar el globo. Y subir a la red. Le empezó a hacer mucho. Ven. Pero bueno. Ahí. La pude agarrar bien de aire. Pero lo mismo. Sacaba todo. Por suerte. Erró una pelota. Por fin. Nuevamente. En este punto ahí. Con Bortolotti. Peloteando de fondo. Borto que. Bueno. Y creo que le había picado bastante mal. Borto. Si mal no me acuerdo. Yo jugué una vez. En la quali. Un challenger. Estuvo ranking 400. Así que. Jugaba muy bien. Single también Borto. Bueno. Ahí también me había picado mal a mí. No es que la red de burro. Como les decía. La devolución paralela. La estaba encontrando un poco mejor que la cruzada. Así que. La empecé a usar un poquito más. Ahí creo que él también le había picado medio mal a Luli. O medio alto. Eso pareció. Saqué con kick de Luli. Una locura. Tu que. Y bueno. Acá ya estamos empezando a llegar al momento crucial del partido. Muchachos. Bueno. Este es el momento donde vamos a ir al tiebreak. Y donde dijimos. Bueno. Vamos a dejar todo acá. Dos tiebreak si Dios quiere. Si no. Uno solo. Encima arrancamos perdiendo. Si no. No me equivoco el tiebreak. Creo que. Creo que arrancamos cero abajo. Ahí es el primer punto que se nos va con Luli. Esta devolución. Como les digo. Mía. Que pasa un poco alta. Le queda fácil a Borto. La terminan ganando. Y acá empezamos a dar la vuelta. Buena devolución de Luli. Ahí por el medio firme. Ahora me quedaban dos saques a mí. Que. Bueno. Se saca la línea que le picó bastante mal. Así que. Junto. Saque ganador. Nuevamente. Buen saque mío. Le queda a Luli ahí fácil en el medio. Tres. Dos. Segundo saque. Ahí tiro fuerte la evolución. Y ahí nos queda el punto. Pero como verán. Marto sacaba todo. Todo sacó. Ahí con Luli ya estábamos a full prendidos. Cuatro. Dos arriba. Hay que tratar de sacar este punto como sea. Y segunda bolea que se comía Marcos en todo el partido. Saque increíble de Luli. Para ponerlo 6-2. Y cerrando este segundo set que lo cerramos con lo justo. Ahí bien cruzado mío. Y bueno. Llega el momento del Super Tigre. Era duro. Pero estábamos con confianza. Eso nos sentíamos un poco mejor con Luli. Arrancamos 1-0 abajo. Si no me equivoco también arrancamos perdiendo este Super Tigre. No sé si de este punto lo ponemos o no. Uy. Así. La lástima. 2-0 abajo. Pero bueno. Alba este punto creo que es nuestro. Y ya. Como les digo. Esa de evolución ha empezado a ser Martos todo el día. Globo y Red. Menos mal. Ahí ya estamos. Bueno. Podrán ver después al final del partido. Porque Martos terminó bastante caliente. Lo que arrancó el partido. No errando una volea. Estando solidísimo. Después a medida que fue pasando el partido. Empezó a errar un poquito más. Y eso por suerte nos. Un poco más de vida. Ahí yo traté de cruzarme. La pelota fue bajísima. Casi que tocó la red. Y no pude volear bien. Pero bueno. Punto increíble de Luli ahí. Salvando el punto. Increíble. Tres iguales. Vamos saque a saque. Todo bien. Y ahora. Después en el punto. Después de este punto. Creo que es cuatro iguales. Y se la llegó a llover. Y acá estábamos volviendo para el partido después de la lluvia. 6-5. 6-5 arriba nosotros. Ahí yo subí bien a la red. Pero bien Luli. Los flacos muy llenos en la red. 8-7 abajo. Esa bolea increíble. Perdón. 8-7 arriba. Esa bolea increíble que tiró. Que pegó en el medio del fleje. Salvando ahora ahí el primer match point. Segundo match point. Acá consaque con ellos. Este punto la verdad es que yo me la jugué muchachos. La tenía ahí. Dije. Me viene por la derecha. Le pego fuerte. Que sea lo que Dios quiera. Por suerte lo pudimos salvar. 10 iguales. Bortolotti que se comió esa bolea. Que no sé ni cómo la robó. Porque estaba pegado al lado de la red. Pero gracias a Dios que la robó. Y acá este es el match point. Donde terminamos sacando esta primera ronda. Muy bien Luli ahí. Atento. Bortolotti muy intenso. Mírenlo. Yo tenía un caso de que Borto se me... Que Marto se me cruzaba en cualquier momento. Y ahí otra bolea más cerrada de Marto. Y bueno acá podrán ver. El final como... Terminó quemándose. Desquitándose con la raqueta.